Medellín ha sido designada como la ciudad más innovadora del mundo. El reconocimiento lo hace por primera vez de Urban Land Institute, que lidera la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de la tierra. Medellín se tiene que sentir muy orgulloso de lo que está sucediendo hoy, tiene que sentirse muy comprometido hacia el futuro, porque realmente esto es un reconocimiento no solamente al progreso, sino al potencial hacia adelante. Medellín ganó por tener un sistema integrado de transporte que es ejemplo en América Latina, por los parques, biblioteca y centros culturales y por la cobertura de servicios públicos. Creemos que vamos por el camino correcto, no solamente en lo que tiene que ver con la selección de los modos de transporte diversos y convergentes, sino también en el valor social que le agregamos a la actividad del desplazamiento de las comunidades. La capital antioqueña fue postulada el 28 de junio al lado de otras 199 ciudades. Luego fueron seleccionadas tres finalistas, Medellín, Nueva York y Tel Aviv. La ganadora se eligió por voto electrónico. Allí Medellín obtuvo el 70% de más de un millón de votos. El 80% de más de un millón de votos. El 80% de más de un millón de votos. La ganadora se eligió por votos. Cuatro 2. El 80% de más de un millón de votos.